Johnny Rivera rompió en llanto tras sufrir una pérdida a causa de un rayo. Johnny Rivera mostró su lado más sensible al comunicarle a sus seguidores que uno de los animales de su finca había fallecido, narrando con mucha tristeza todo lo sucedido y que las causas de su muerte al principio terminaron siendo muy misteriosas sospechando de diferentes factores. El artista de música popular Johnny Rivera desde el inicio de su carrera musical ha dejado ver el amor que siente por los animales por lo que en sus publicaciones es normal verlo acompañado de alguno de ellos. En esta ocasión el artista se mostró conmovido dado que una de sus llamas amaneció muerta sin razón alguna pues la noche anterior todo parecía estar bien. La mamá amaneció muerta no sabemos por qué pensamos que fue un rayo que la infartó porque anoche hubo una tormenta eléctrica dice el cantante de música popular Johnny Rivera en un vídeo mientras se ve al animalito buscando algo. El artista de música popular comentó que se murió una de sus llamas el animal más alto de latinoamérica antes de llegada de los españoles y añadió que al inicio no entendía bien pues hasta ayer en la noche estaba en perfecto estado. El hecho sucedió en una de sus propiedades en la ciudad de Pereira donde el cantante demuestra con frecuencia en sus redes sociales el amor por los animales. También mostró un vídeo en donde aparece copito la cría de la llama fallecida en el clip se ve al animal llorando junto a lo que parece ser el cuerpo de su mamá mientras escucha a Johnny de fondo narrando la situación con su voz quebrada. Más tarde el colombiano habló sobre lo conmovedor que fue para él ver como la cría de la llama intentaba despertar a su mamá que cuadro más conmovedor ver a copito intentando despertar a la mamá nos hizo llorar a todos les cuento y lo más triste es que no hay opción no le queda más sino resignarse